La cereza en el pastel para celebrar el regreso del teatro en México fue la gala de la tercera edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, mejor conocidos como Los Metro, en donde esa gala reunió a lo mejor del arte escénico en México. La ceremonia estuvo llena de grandes sorpresas y un mensaje muy claro sobre cómo se vio afectada la industria teatral en México durante la pandemia. Durante la pandemia nuestro gremio se vio desproporcionadamente afectado. El Inegi reporta que la economía nacional cayó en un 7.9%, pero en el caso de las artes escénicas, esta caída fue del 43.1%. La noche estuvo llena de gratas sorpresas, con un homenaje no solo a todas las personas que se fueron por la pandemia, sino a todos aquellos que perdieron a seres queridos por alguna razón durante la misma. ¿Y quién mejor para hacerlo que el personal médico? Esto que viene detrás de mí es el coro de Comunidad de Salud de la Ciudad de México, doctores y enfermeras que van a cantar nuestro In Memoriam. Fue sin una despedida, que acortada fue su estancia. Hizo falta cercanía, cuánto duele la distancia. Otro de los momentos por el que todos los asistentes estuvieron de pie y aplaudiendo en el Teatro Ángela Peralta de la Ciudad de México fue cuando se dio el premio a la trayectoria a Héctor Bonilla, el cual no asistió a la ceremonia, pero su familia le dio un emotivo mensaje. Y así, ha trabajado con el mismo rigor en teatro comercial, independiente o universitario. Ha hecho teatro musical, experimental, callejero, de máscaras, de títeres, cabaret, improvisación, pastorelas, carpa, performance y un largo etc. Siempre es el primero en llegar y el último en irse. Para este año, la ceremonia se dividió en dos partes. La primera se realizó en la mañana y reconoció a los creativos de la industria, mientras que la segunda parte fue en la noche, galardonando a las actuaciones y a las mejores obras. Una de las grandes ganadoras de la noche fue Chicago el Musical, obra que se vio forzada a bajar el telón por la pandemia, pero cuyo elenco se reunió para recibir su última ovación en los metro. La tercera edición de los metros se caracterizó no por ser una competencia, sino reconocer a todos los que hicieron teatro durante este tiempo caótico. Así que para cerrar con broche de oro, el elenco de las diversas temporadas de Hoy no me puedo levantar, cerró la ceremonia con la promesa de Alan Estrada de estar atentos para la cuarta edición, que ya se empieza a planear. Con imágenes cortesía de los metro e información de Mijael Denichi, WIPI TV. ¡Gracias!